... ...ubicado en la Sierra de Gata, en el Valle del Arragón... ...encontramos Robledillo de Gata, con menos de 100 habitantes... ...en 2021 fue declarado como uno de los más bonitos de España... ...convirtiéndose en el quinto de Extremadura... ...en pertenecer a esta categoría. Buenos días Julio, descubriendo estas vistas maravillosas... ...que tenéis aquí, ¿eh? Sí, sí, esto es un pueblo singular... ...estamos dentro de ese ranking de los pueblos más bonitos de España... ...es algo que es muy conocido a nivel nacional... ...y a nivel internacional. Antes de este reconocimiento, ¿también venía mucha gente? Sí, sí, claro, este pueblo está declarado conjunto histórico... ...desde 94, 95. Está como muy metido aquí en este valle. Claro, es que está donde está, no puede estar en otro lado... ...o sea que realmente aquí no hay vaguada... ...si te das cuenta, el río está aquí... ...y la sierra empieza a subir aquí. ¿Cómo fue eso de que os reconocieran... ...como pueblo más bonito de España? Vinieron aquí, nos lo propusieron... ...tuvimos que arreglar una serie de papeleos... ...y hubo mucho debate sobre el tema... ...porque la gente al principio era algo reacia... ...pero ahora yo creo que sí que está la gente convencida... ...de que eso está bien. ¿Y a vosotros al pueblo supone algo? Económicamente sí, le supone algo al ayuntamiento... ...pero que no supone mucho dinero. ¿Es mayor el beneficio de pertenecer ahí? Sí, ciertamente, vamos, sin duda... ...para mí, yo desde luego lo veo así, lo veo yo, claro. Alejandro te lo enseña, sí, ese de ahí abajo. Le estás preguntando por el Museo del Aceite... ...que le quieres venir a ver. Sí, hemos venido expresamente, bueno, a ver el pueblo... ...que nos habían dicho que es precioso... ...y a verlo del museo. ¿De dónde sois? Del País Vasco, de Onda Riví. Estamos toda la semana por la Sierra de Gata... ...y hemos venido a Robledillo de Gata... ...para ver el pueblo que nos habían dicho. ¿Lo conocíais que era de los pueblos más bonitos de España? Sí, nos habían hablado de ello. ¿Y habéis venido por esto? Sí. ¿Y qué os está pareciendo? Lo que hemos visto nos gusta... ...el típico pueblo de montaña o lo que esperábamos, sí. Muy bien, pues muchísimas gracias. ¿Por qué tenéis un Museo del Aceite? Fue algo que conservamos un poco por la idea romántica... ...de no se estropearse. ¿Pero aquí tenéis tradición olivarera? Muchísimas. En la Sierra de Gata había 96 molinos... ...que eso ya te da una idea... ...la importancia que tenía el aceite en esta zona. Ya está abierto. Tienes aquí cuatro o cinco elementos... ...que tienes que considerar, que es... ...la bomba hidráulica, que la ves aquí... ...la rueda de moler las aceitunas... ...la prensa, la prensa hidráulica... ...los vasos de la decantación del aceite, que están aquí... ...y lo que genera el movimiento... ...que es lo más interesante casi de la almazara... ...aquí. ...aquí, fijaros qué rueda tan impresionante hay ahí. ¿Viene mucha gente al museo? El museo es el más visitado de la sierra... ...si nosotros nos llaman dos personas que lo quieren ver... ...lo van a ver... ...aunque sea fuera de horario. Esto es una foto, pues... ...con mucha posibilidad, de los años 50... ...de las primeras fotos que se hacían panorámicas. ¿Del pueblo? ¿Había poquitos habitantes también? No, no, no... ...había cinco veces o seis más habitantes... ...no me digas dónde se metían, pero tenía casi 600 habitantes. Y ahora con esto de... ...de ser uno de los pueblos más bonitos... ...sabes, se ha venido alguien a vivir, se ha comprado casas... Bueno, sí, ha habido gente que ha vuelto a los pueblos... ...pero vamos, que... ...la vida en el pueblo no es fácil si no estás adaptado... ...y ha habido gente que se ha vuelto otra vez. Muy bonito, pero hay que... ...estar aquí... ...y vivir aquí y adaptarse a esto. ¿Cuántas casas rurales, apartamentos tenéis? Bueno, pues mira, también podemos entrar en el libro... ...de los Guinness, de los récords... ...o no sé, o Cerca la Andará... ...tenemos en este pueblo más plazas hoteleras que habitantes... ...hay 128 plazas hoteleras. En un pueblo de menos de 100 habitantes... ...el turismo ha aumentado en el pueblo... ...cuando se declaró como más bonita España. Sí, sí, lógicamente... ...yo pienso que va a más, sin duda, vamos... ...sí, sí, sí, sí. Buenos días, Guillerma. Buenos días. Usted es la que custodia las llaves de aquí, de la iglesia. Sí, sí, sí. Yo otra compañera y el sacerdote, los tres. Oye, Guillerma, ¿qué tiene este pueblo... ...que es de los más bonitos de España? Pues no sé, ¿será por antigüedad... ...o porque la gente somos sencilla... ...que acogemos a la gente que viene? Todos los que se van dicen que es muy bonito el pueblo... ...y es que vuelven. Esta iglesia es circular, cuéntame esta historia. La marquesa de Oropesa lo tenía para el palacio... ...y entonces el marido, no sé qué le pasó... ...que se murió y ya entonces ya se lo dejó... ...y se fue ya para su tierra... ...por eso las columnas que están alrededor de todo el atrio... ...no lo tiene ninguna iglesia. Lo bonito que tiene también esto... ...es estas vistas que tenemos por aquí. Hay campos, las vistas, sí. Los huertos están por ahí, ¿ves? Sí. Toda esa ladera, luego hay viñas, hay olivos... ...aquí se vive del campo, cada uno coge sus uvas... ...coge su vino, coge su aceite. ¿Ahora también está viviendo gente del turismo aquí? Sí, los que tienen casa rural, pues también viven de eso. ¿Y a vosotros qué os parece que venga tanta gente al pueblo? Bueno, pues eso es lo que le ha dado más vida al pueblo... ...si no, igual estaría más muerta. ¿Qué tenéis aquí en esta iglesia? Tenemos la pila, la pila del bautismo es una pieza entera... ...ahí tenemos una urna del Cristo... ...cuando lo llevamos al entierro de Cristo. ¿Cómo es vivir en un pueblo de menos de 100 personas? Pues se vive tranquilo, no esas prisas en la capital. Ahora a tal hora me cierran la tienda. ¿Aquí os conoceréis todos? Aquí todos, todos los que han vivido en el pueblo, todos nos conocen. Pero los que hemos vivido aquí, que se han ido fuera y vienen, los conozco. ¿Tú vecina de aquí de siempre? Siempre, siempre. Yo he nacido aquí y aquí estoy. He salido fuera, he estado por Oviedo, en Cáceres también. ¿Y tú por qué has vuelto al pueblo entonces? Pues no sé. Porque me casé con uno que vivía aquí y de verdad es mejor vivir en tu pueblo que en otro extraño. Esa es Santa Lucía, la patrona de la vista. Que tiene ahí en el plato, tiene los ojos que le sacaron cuando... A ver. Yo no alcanzo. Yo tampoco, que soy bien baja. Ahí se ve, tiene los ojos porque dicen que cuando la martirizaron se lo sacaron. ¿Y por ahí? San Pedro, San Pablo, San Francisco de Asís. Muchos santos. Muchos santos, sí. Y Santa Isabel aquella. Buenos días. Hola, buenos días. Tú eres de las antiguas de aquí con restaurantes. Soy de las primeras empresarias de turismo rural de Extremadura. Tengo la licencia 6 de turismo. ¿Eso qué quiere decir, licencia 6? Pues cuando no existía el turismo rural ni se le esperaba, desde luego, en esta zona y en Extremadura. No había ley de turismo ni nada que se le parezca. Monté unos apartamentos rurales donde podías dormir, podías cocinar, podías bajar aquí y comer, podías comprar algo. ¿Cómo ha evolucionado el turismo rural? Pues ahora mismo, de hecho, ya el turismo rural como tal, la palabra turismo rural prácticamente ha desaparecido y ya es hostelería en el mundo rural. El cliente que viene al final quiere un poco todo. He visto por aquí la carta. ¿Qué tenemos? Cocina extremeña 100%, con productos de las denominaciones de origen y demás. Porque nuestros clientes lo que buscan es cocina tradicional. Entonces vendemos migas, calderetas de cabrito, truchas, escabeches. ¿Qué es lo que más sale? La ensalada de naranja, que es típica de aquí de la Sierra de Gata. Las migas, una barbaridad también. No sé, todo un poco. ¿En tu casa se han dedicado al turismo o no? No, lo que pasa es que, bueno, realmente esto viene de una historia familiar. Una hermana de Nueva York que falleció, Isma, pues ella siempre tuvo un sueño con mi padre también, que era un tío echado para adelante. Y en esta casa, de hecho, mi hermana tuvo un chiringuito que lo abría los veranos y con ese dinero, pues luego le venía bien para estudiar. Y bueno, fue como un sueño, pues ahí que fui haciendo yo. Estamos hablando de hace 33 o 34 años. ¿Y tú creías que te iba a ir así? Bueno, bien me ha ido siempre, a base de trabajo, lógicamente. Lo que pasa es que, lógicamente, pues estamos en un sitio totalmente privilegiado. De hecho, yo aquí tengo normalmente una mesa puesta y ahí se sienta uno y otro se sienta en una silla. Y, hombre, comer aquí... Esto es una maravilla. No tiene precio. Bueno, Caridad, cuéntame con qué se prepara esta ensalada típica. Bueno, lo primero que hacemos es pelar la naranja, ¿vale? La vamos colocando así, como lo está viviendo hoy. Lo que hago es separar la yema de la clara. La clara, pues la cortamos así. ¿Cuántos trabajadores sois? Pues depende. Los fines de semana hay temporada 6 o 7. Y entre semana, pues a veces sobramos todo. Vale, ahora la yema. Sí. Le ponemos aceite, bastante aceite. Ahora le ponemos un poquito de pimentón de la vera. En mi caso, yo le pongo dulce, porque el dulce lo toleramos todos. Le ponemos un poquito de aceituna negra, también manzarilla cacereña. Y básicamente, pues esta sería una ensalada roblilleja de naranja. No conozco a nadie que me haya echado para atrás todavía una ensalada de este tipo. Yo no sé cómo lo hago, pero acabo comiendo en todos los reportajes. Bueno, eso está bien. Nunca la había probado, ¿eh? Te lo he visto. Bueno, muchísimas gracias por atendernos. Nada, a vosotros.